qué pasa bicharracos y por fin buenas noticias desde lepe más saltarines que nunca la última vez que nos vimos una llamada con el doctor kilis ya han pasado siete días y estamos pedaleando en el rodillo hace ya más de un mes pero es que la cosa está avanzando que ni me lo creo cristina de hecho me está diciendo amor no me creo nada tú a mí me ha estado tomando el pelo hemos pasado 15 días de infierno absoluto pero ahora nos hemos puesto a pedalear brutal gracias xavi de garmin por el envío alucinante el tax desde la pandemia que no me subía a él de hecho no sabía ni cómo iba movidas guapas para montarlo mirad qué guapo si es que ni me lo creo me puedo poner hasta de cuclillas estoy flipando hablando con el doctor kilis me explica un poco la situación no y es que las fracturas en realidad no era el problema que yo tenía que también que había al final cinco fracturas serias etcétera pero el tema era mucho de hematoma del golpe y poco a poco eso se ha ido reabsorbiendo ha ido volviendo a su sitio con la medicación adecuada y ha ido un poco liberando el nervio no tenía el nervio súper irritado aparte es una zona súper complicada que esta semana hablando con él me dice zugasti te has librado pero de buena no eres consciente y le digo que un palo más para arriba y me quedo jodido dice un palmo has estado a dos milímetros de tocar la médula la leche la llevo en la l1 l2 t12 esa zona es la zona de la bisagra para vertebral el dolor era lo que incapacitaba moverme etcétera las fracturas tardan en consolidarse entre cuatro y seis semanas depende del cuerpo de cada uno parece que la dieta de zugasti funciona parece que a pesar de tener 50 años nos hemos cuidado y esto evoluciona favorablemente no lo siguiente de hecho yo ni me lo creo poder estar explicando esto de cuclillas antes de subir el rodillo y es que justo hace una semana después de la charla con él me dice zugasti sube tal rodillo digo mira tengo el rodillo en casa y todavía en la caja no la miro ni de reojo de hecho estaba tan feliz sin dolor que no me apetecía ni montarme a la bici y esto cristiano lo sabe o sea digo yo estoy aquí sentadito ya que no me duele nada y aquí me quedo y el doctor crisis no venga que tú puedes que tú puedes y realmente me da miedo hasta hacer el gesto de subirme a la bici de hecho me acuerdo todavía el día en que con el mano libre expuesto el doctor kilis me dijo venga suelta el rodillo y le dije no tengo ni montado no tengo ni fuerzas para agacharme desmontar la caja el tax pesa 20 kilos no amor cuánto pesa y cristina que me dice amor que yo tengo fuerza para montar esto aparte lo mismo es la mecánica pues ya ves me acerqué al alma bajé la tija telescópica me apoyé a la pared y me dice estás loco que somos montan biker somos técnicos y me puse a pedalear para atrás y evidentemente tenía razón me quedé loco estaba más cómodo pedaleando que en el sofá en la silla que incluso en la cama de locos y porque me dice tu postura natural es ir en bici tú llevas horas y horas y horas en bici tu espalda está acostumbrada a ir en bici y van a estar más cómodo en la bici que el sofá pero bici montada y ya llevamos una semana pedaleando que ni me lo creo tú piensa que el día que me subí al rodillo está acojonado 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 que no quería ni subirme se no echaba de menos la bici yo siempre digo cuanto menos bici haces menos te apetece volver así que no la dejéis eso sí esta vez estaba en la mierda de las mierdas pensad que estoy de la tele y hasta las narices no sé ni ni qué ver hemos acabado las series los documentales de las orcas eso sí wilka guapo es pedales de plástico enviados por ferrán de campus barcelona no me atrevía ni a calar los pies y los pedales automáticos amor lo pasé el rodillo me está cansando ya hoy tengo descanso que ya llevo bastantes horas acumuladas sabéis cuánto hice el primer día que me subí al rodillo por cierto nikitus vio a brasile que estamos de vacaciones e nikitus uruguay vacaciones merecidas y hemos rescatado aquí a lemon head filmmaker top 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 de bilbao que nos acompañó el año pasado en la cape epic y este año ahí andamos ahí andamos como me ha dado la vuelta el cuerpo de verdad y la lengua madre mía como habla hay que hablar tío estamos saltarín estamos contentos tío me subo no me subo claro no estoy aquí a gusto tío no para hablar claro porque tengo ganas de contar a mi gente que estoy feliz porque llevan tres vídeos aguantándome aquí la llorera pues para que vean que no me quejo por quejar al rodillo morena ayúdame espera que sí 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 espérate aguanta 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 que me lo pongo yo que a mí me pongo en el casco no me gusta nada todavía me sigue vacilando frugasti haz caballito haz caballito hija abajo pata arriba y a pedalear hoy sesión de una horita que tengo el cuerpo reventado el garmin me está diciendo que tengo sobreentrenamiento imaginar porque he pasado del modo vegetal más absoluto a empezar a sumar el rodillo por cierto que no sé si al final de monje lo ha dejado como pregunta primera sesión hice 90 minutos es decir hora y media a 110 vatios y 130 pulsaciones por minuto son vatios súper súper bajos y pulsaciones súper altas para mí estamos frescos pero también jodidos pero mirad puedo estar sentado con las manitas sueltas y grabando el casco al palco tío que se vea que tenemos pelo aunque sea no en la clase no se pierde muy reventado se me quitan las ganas de todo así que estoy saltarín es de hecho una mierda a la vez y cada vez siento que vuelvo a mí está naturales me cuesta ponerme de pie de hecho no me atrevo el primer día fue fue duro el segundo día también el tercero fue un poco el más duro de todos no penséis que esto es una línea constante hacia arriba hoy estoy saltarín pero ha habido días muy malos muy duros hay que ponerse objetivos cercanos y estar así para mí es un sueño me siento más cómodo pedaleando que en el sofá soltarme de manos cuidado vamos avanzando paso firme motor caliente pero después de esto y más acuérdate el primer día amor 25 minutos llevamos cadencia media 103 pedaleando cada vez menos al aire empezamos pedaleando al aire pero vamos avanzando con paso firme eso sí a mí la velocidad del taxi no me cuadra nada xavi de garmin dame unas clases por no entiendo nada aquí el día que salga a rodar con la morena me revienta eso lo quedó clarísimo 42 minutos 121 vatios medios ojo a la cadencia media 105 no me creo como hoy acortando los plazos muy optimistas pero con mucho cuidado hasta que las fracturas se consoliden prohibido salir a la calle el tema batido pulso a mí no me no me cuadra tengo la sensación de haber perdido muchísimo pero mira que feliz estoy un mes sin salir de casa una vida de gato tío this is more poco a poco pero con objetivos 58 minutos y medio esto es reality re-a-li-ti una hora sin trampa ni cartón 54 horas de recuperación ni tan malo o qué pues nada bicharracos hemos acabado la primera semana de rodillo y estoy hablando con gurú a franza y empieza la cuenta atrás para la que todavía no sé ni si voy a ir no tengo pareja lo veo todo súper súper negro pero el doctor kilis y gurú a franza mandan así que esta semana deberes que estamos evolucionando poco a poco pero con paso firme importante no hacer locuras porque el retroceso puede ser guapo muchas gracias a todos por los ánimos de verdad me siento súper querido súper arropado viva la morena viva vosotros y viva el ciclismo vamos arriba bicharracos una hora pam y me acabo a estirar eh piano piano si arriba lontano no puedo ni creer lo bien que estoy i i i i i i